El lunes 29 de noviembre, el volcán activo más grande del mundo arrojó ceniza y lava. Esta es la primera erupción volcánica desde 1984. Las autoridades han advertido a los residentes de la isla grande de Hawái que se preparen para una erupción mayor. Predecir erupciones volcánicas es una ciencia inexacta. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS por sus siglas en inglés, advirtió a los 200.000 residentes de la isla que la erupción de Mauna Loa podría ser muy dinámica y que la ubicación y progresión de los flujos de lava podrían cambiar rápidamente. La erupción comenzó el domingo por la noche, en la caldera de la cumbre de un volcal en la isla grande, después de una serie de poderosos terremotos, dijo el científico Ken Kohn del Observatorio de Volcanes de Hawái. El magma salió a la superficie, aunque los flujos de lava se localizaron en la zona de la cumbre y no amenazaron los asentamientos cercanos. La mayoría de la gente de la isla vive en la ciudad de Kailua Kona, al oeste del volcán, que tiene una población de unos 23.000 habitantes y en Nilo al Este, que tiene una población de unos 45.000 habitantes. Los funcionarios estaban más preocupados por varios asentamientos a unos 50 kilómetros al sur del volcán, que albergan a unas 5.000 personas. Todos los indicios apuntan a que la erupción permanece en la zona de peligro del noreste, dijo el USGS. Una erupción de la zona de grietas del noreste podría enviar lava hacia el centro del condado de Hilo u otras ciudades en el este de Hawái. La lava puede tardar semanas o meses en llegar a los asentamientos de este lado de la montaña. Una zona de grietas es donde una montaña se divide y la roca está agrietada y relativamente débil, lo que facilita que escape el magma. Los científicos ya estaban en guardia debido al reciente aumento de los terremotos en la cima del volcán, que entró en erupción por última vez en 1984. El USGS advirtió a los residentes en riesgo por los flujos de lava de Mauna Loa que reconsideren sus preparativos para la erupción. El Servicio Meteorológico Nacional de Honolulu dijo que se podrían acumular hasta 0.6 centímetros de ceniza en algunas áreas. Mauna Loa es uno de los cinco volcanes que juntos forman la isla grande de Hawái, que es la isla más al sur del archipiélago hawaiano. A 4.169 metros sobre el nivel del mar, Mauna Loa es el vecino mucho más grande de Kilauea, que estalló en una zona residencial y destruyó 700 casas en 2018. Algunas de sus laderas son mucho más empinadas que las de Kilauea, por lo que la lava puede fluir mucho más rápido cuando entra en erupción. Gracias por ver el vídeo, no olvides apoyarnos con un like y compartiendo este vídeo. Gracias. ¡Gracias!